Bueno, 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 ¿cómo están? Soy Lalo Gris y el video de hoy es un tanto, pues es un abriendo suministros como obviamente están viendo y no me quiero tardar mucho básicamente por esto que los suministros como que están medio bugueados, bueno medio, están bugueadísimos y se tardan mucho en abrir, como que se quedan trabados y me da miedo que se crashe el juego y que me quite la recompensa y bueno básicamente en este abriendo suministros no me voy a detener porque como pueden ver aquí pero lo que quiero conseguir obviamente es la Peacekeeper Mark II, la nueva que bueno es un arma que la verdad a mí no me gustó para Nine Black Ops 2 porque era muy manco yo o simplemente pues no mataba mucho he visto que en manos de vatos como Stacks y otros tipos sí mata mucho pero a mí nunca me mató y bueno nada más por tenerla, es un arma nueva y he visto gameplays y se ve que está bastante super, bueno, bastante OP esa Peacekeeper porque tiene creo que un poquito más de cadencia y está en la categoría de fusiles, ahora acá que mira eso no jodas, bueno tampoco tenía el Carver pero básicamente esta arma no me importa, no me importan las de cuerpo a cuerpo porque es simplemente estético, yo quiero algo de disparar, algo que tire balas o en caso de la ametralladora nueva que creo que tira rayitos, láser, también la escopeta Banshee se ve buena pero no la tengo igualmente y bueno casi no tengo ningún arma, es bastante triste, la única que tengo es la M10 Garant ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Bueno y las de cuerpo a cuerpo, es lo único que tengo la verdad también me gustaría mucho ese nuevo rifle de francotirador, el DBSR-50 que, o sea, dos cañones un rifle de francotirador con dos cañones es como una idiotez, mira el gema para la Weaver está chido, está bueno, es como una idiotez un rifle de francotirador con dos cañones porque, o sea, ¿cómo vas a ajustar una mira telescópica en un rifle así? y bueno, me salgo un poco aquí para que se reinicie con la suerte, ya ven que es el truco que todos usan si te está dando pura porquería, pues te vas al menú y vuelves a entrar pero se te vuelve a buggear el suministro, a ver, ¿qué estamos viendo ahí? ¿En serio, vato? En la recompensa que te van por ganar las 75 victorias me dio la espada y ahora me la vuelve a dar, ¿cómo no? ¡Wua! ¡Qué bueno! O sea, esta era una de las dos que quería, ¿quería esta la far? Bueno, vas a seguir abriendo, no importa y Lapis Keeper, ya por lo menos estuve un poquito feliz ahora tengo la maldita far, que no la tengo le subí un gameplay ya hace varias semanas pero, obviamente, como dije en ese video pues era en una cuenta de Xbox que me prestaron o sea, ni siquiera la tengo en mi cuenta de Playstation pero, va, por fin la voy a poder probar después van a ver un video muy chido espero, pues sacándome una buena partida con la FFR y bueno, vamos a seguir abriendo estos suministros ojalá me de Lapis Keeper llevamos hasta el momento 3 armas con, creo que con 3000 code points sí, porque me compré no, con menos con 2000 2200 code points joder esto sería más suerte pero si me hubiera dado armas para disparar sería aún muchísimo más suerte bueno, ya tengo la FFR o sea, estoy bastante feliz ahorita si me diría Lapis Keeper en serio, le mando un tweet a David Bonnerhart diciéndole que le hago un trabajo ya saben a qué me refiero ah, miren, el láptico de la BMP este camuflaje está muy guay del Paraguay es con una especie de camuflaje pues, no sé parece ese papel para envolver pero que se mueve está chida, está chida bueno, todo esto que dice Contrando de Julio es lo nuevo, lo nuevo que está ahorita también me gustaría que me tocaran uno de esos gestos de... que sacaron del ruin entonces, eso es el del ruin está muy chido que tiran las púas gravitatorias al suelo se ve muy cool pero también me gustaría, no sé el mejor yo digo que es el de Spectre con la katana aunque debería usar el de estrepador pero bueno ¿saben? voy a hacer un video sobre una teoría de que Spectre es en realidad Takeo porque es japonés y usa katana bueno, esto no me importa mucho me está dando ahorita cosas que ya tenía básicamente nada nuevo y espero que, no sé, tener más suerte se imaginan que me toca ahorita pues, hasta ahorita no me ha dado ninguna de las armas nuevas de este mes los nunchakos, estaría bien probarlos no sé a ver si nos salen los nunchakos no sé cómo se llaman ah, miren, el láptico para la Kine este está bien me está dando el camuflaje en armas que sí utilizo porque luego te lo da en el P06 y como que nadie usa ese arma, ¿verdad? a ver, vamos a seguir abriendo estos bellísimos suministros y a ver qué más tenemos por aquí pulgar 20 criptos, bueno, está bastante bien me hubiera gustado comprarme unos, ¿qué? 22 mil cutpoints pero la verdad no pues no soy youtuber de esos ricos para comprarme tantos cutpoints, ¿verdad? tuve que trabajar como dos años para poder pagar 6 mil cutpoints no, no es cierto pero para hacerle drama, ¿no? a ver, ¿qué onda que tenemos por aquí? por aquí yo pensé que eso era una pistola se los juro ah, este traje está muy guay ¿por qué digo guay? ya me voy a callar es del Spectre pero parece que es una especie de traje de Iron Man porque parece, a mí me parece no me importa bueno, una... mira, láser de la ICR que no sirve para nada absolutamente y ¿saben qué otro truco que me he estado fijando en los suministros? para que te salgan cosas mejores tienes que dejar que termine de hablar el vato del mercado negro tienes que dejar que hable y después abres otro suministro no estar abriendo como loco porque así no te va a tocar bueno, eso es más o menos lo que me he dado cuenta yo probablemente es una tontería pero si tienes muchos cutpoints no te debería preocupar eso ya dame algo bueno me diste... me dio creo que tres armas seguidas ¿no? me dio la... la... el Carver o la Carver no sé cómo se llama y después me dio esta, la espada bueno, la espada no me la dio pero ya la tenía o sea, eso para que se la cambie a alguien y... la FFAR no, ya... me puedo ir feliz con la FFAR porque de hecho creo que en este parche le subieron digo, le bajaron el retroceso ahora mata que no veas mata como la de Black Ops 1 o un poquito más yo creo que igual matamos o menos igual pero pues hasta que la probemos mira, este traje del Fire Break está medio 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 o sea, ni muy chido ni muy feo a ver qué más nos da por aquí un XR2 con RAR digo, común ok ok, bueno ya nos queda solamente para abrir tres suministros más los criptos que nos den que van a ser unos diez yo calculo diez suministros raros en total bueno, nada por aquí nada por allá seguimos abriendo sí, muy bonito tómamele fotos pero a esta papi que dijeron más cosas para la menu war me gusta mucho que me den así como variantes para la menu war porque se ve muy muy chida sí, le cambia bastante el aspecto esto suministros dan basura esto o sea, que alguien en su vida ha usado el camuflaje árido sí, exacto mándenme una foto de ustedes usando el camuflaje ¿qué? ok, bueno voy a hacer como que no pasó eso sí, me contó los criptos ¿no? ah, mira se quemaron bastante rápido ah, mira 214 criptos bueno ya me había espantado también tienes más suerte cuando abres con criptos no sé por qué será pero sí estaría muy roto que te diera más suerte abrir suministros con coldpoints ¿no? sí sería completamente pay to win esto es una manera de balancear yo digo que tenemos por aquí un rk5 de hielo no sé si ya la tenía o sea y me da una pared de pintura verde ya la verdad ni siquiera sé para qué sirve eso nunca la he usado a ver de julio ok bueno ¿me querrías dar algún gesto épico por favor? digo si quieres suministro si no pues a freír no pero qué buen suministro si hubiera virtuno común me habría dado lapizkeeper seguro 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 a ver épico ya lo tengo creo mira este este skin del prophet me recuerda bastante a un tipo de los black eyed peas no sé si soy yo pero se parece bastante al del video de meet me halfway o así se llama no me acuerdo la verdad sí pero yo estoy más bonito señor qué onda con eso que es a poseído más bien parece de una tribu bárbara de los pitufos pero pero bueno épico p06 como no el arma más usada y en el último suministro raro buena buena los nunchakos hubiera preferido lapizkeeper o el francotirador o la ametralladora pero bueno algo es algo cuatro armas con 6200 cut points es bastante bueno la verdad porque no sé creo que entre más compres cut points menos cosas te da pero bueno unos últimos suministros para gastarnos todo lo que tenemos basura supongo que este va a ser el último porque no me va a alcanzar para quemar más duplicados ah bueno un cañón sí lo que quería y vamos a quemar a ver si nos alcanza y no nos va a dar 9 cryptos bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado mucho este abriendo suministros voy a traerles un gameplay como no con la FFR reventando noobs como les gusta y con los nonchacos también espero bueno ya nada nada más que agregar yo soy Lalo Gris aquí está mi hermosa FFR y nada más nos vemos en otro video adiós Lalo Gris Lalo Gris